Otro conductor al bordo de un volante alcoholizado, con un porcentaje muy alto de alcohol en sangre. Pudo terminar en tragedia, sí. Sucedió nuevamente aquí en la provincia como el lunes pasado. Otro conductor alcoholizado causó un accidente. Esta madrugada se registró el cuarto caso de un automovilista con alcohol en su cuerpo en menos de una semana. Y tuvo la particularidad de que todos ocurrieron en el departamento de Guaymallén. El más populoso de los departamentos aquí en la provincia. 2.30 de la madrugada. La conductora de un Chevrolet que viajaba por acceso sur hacia el norte chocó con una camioneta a la altura del puente de calle La Madrid. Por la fuerza del impacto el auto se incendió, pero no se registraron heridos por milagro. ¿Quién manejaba la camioneta? Sin estrado es un hombre de 43 años. Y la policía contató que manejaba en estado de ebriedad. El test de alcoholemia dio 1,74 gramos de alcohol por litro de sangre. Lo que le costó una multa y una causa judicial en su contra. Otro accidente en el departamento de Guaymallén que pudo terminar en tragedia. 4.21 de la madrugada. Gracias.